Hola amigos de MDCUTINTV, ¿cómo están? Se viene la época de pejerrey y nosotros nos hemos dispuesto a preparar la carnada que vamos a utilizar en la pesca de pejerrey de mar. La idea es que aprendamos hoy a preparar estos camarones. Vamos a ver cómo se hace, cómo los preparamos para tener una excelente pesca y para que nos duren más. Sabemos que el gran problema de pescar con camarón en el mar es el descarne que tenemos. La realidad es que el pejerrey muchas veces suele descarnar, nos quedamos rápidamente sin camarón, entonces les vamos a enseñar cómo prepararlo para que esté un poquito más durito, que tenga más consistencia la carne, que lo podemos usar mejor en el anzuelo y también para que nos dure en la heladera unos cuantos días. Lo primero que vamos a hacer es empezar a pelarlos. Los vamos a pelar y les vamos a ir sacando obviamente toda la casca del camarón, lo vamos a dejar así bien limpito y lo vamos a ir dejando en una superficie absorbente que en mi caso es o un cartón donde los voy a ir poniendo así para que escurran un poquito de agua o se puede poner también en papel de diario que tengo aquí. Así que los voy a ir poniendo primero en diario y los voy a ir girando así van largando todo el excedente de líquido porque lo que me interesa en cierta manera es que se deshidraten un poco, pierdan este líquido así se ponen más duritos y duran más. ¿Vamos a pelar camarones? Tenemos bastante para pelar. ¡Gracias! 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 Bueno, ya le cambiamos el diario para que escurran bien y ahora lo que vamos a hacer es ponerle un poquito de sal. ¿Por qué le vamos a agregar sal? Porque estamos buscando con esto que liberen aún más humedad los camarones, que se deshidraten más, así que les ponemos sal y los vamos a dejar con sal unos 10 minutos. Noten qué color, qué color de salero que tengo, qué masculino. Ponemos un poquito de sal nomás, eh. Bien, a todos. Fíjense que el papel está seco. Dentro de un poquito nomás van a ver cómo empiezan a alargar líquido y se va a humedecer. Cuando liberen bastante líquido, vamos a cambiarles una vez más el papel y los vamos a dejar que sigan escurriendo. Fíjense, acabamos de darlos vuelta, sacarle... estaban salados, los pasamos para aquella otra punta, los volvimos a dar vuelta y los volvimos a salar. Es el último paso. Fíjense cómo ya han eliminado casi todo el líquido, así que... ¿Ven? Quedó bastante bien. Así que ahora vamos a proceder una vez que terminen de alargar lo último del líquido, vamos con el paso final. Bueno amigos, paso final, lo ponemos sobre un cartón. El papel lo tiré porque la verdad que tenía muchísimo líquido. Es el último casi paso, antiúltimo paso. Lo tenemos ya acá escurriditos. Tienen un poquito de sal todavía, pero la consistencia ya es otra. La carne firme, ¿sí? Muy, muy diferente al primer camarón con el cual habíamos empezado a hacer esto. Este camarón ya va a aguantar mucho más. No sólo que va a aguantar mucho más en el momento de pesca, sino que va a aguantar, por la sal que tiene, mucho más tiempo en la heladera para que podamos ir a pescar. Vamos con el último paso. Último paso. Maíz. Harina de maíz. Más conocido como polenta. Vamos a poner un poquito de harina de maíz. Sí, y los vamos a ir... O sea, ahí se lío, ¿no? Los vamos a ir empalando en la harina de maíz. No necesitamos apretarlo nada, simplemente ponerle un poquito de harina de maíz. Lo vamos a ir moviendo para que no queden pegados entre sí. Bien como queden. ¿Ven? Bueno. Vamos a agregar bastante harina de maíz. Vamos a agregar bastante harina de maíz. Así hasta que todos los camarones que teníamos, que habíamos pelado, queden... Bien tapaditos con harina de maíz. Bien. Bien preparaditos. Me gusta la verdad. Me gusta que queden cubiertos con harina de maíz. No les catimo. Es barato. La polenta es una de las comidas que por suerte siguen siendo baratas. Así que podemos usar toda la que se quiera. Y aparte, ponerle bastante harina de maíz. Lo que va a lograr es que siga en la heladera absorbiendo humedad. Y al absorber humedad, esto no se va a poner feo. Una vez que lo tenemos, ya está. Se puede tranquilamente frizar esto. Se puede meter al freezer y se va a frizar. O se puede guardar en la heladera. Evidentemente, si se guarda en freezer, esto va a durar mucho más tiempo. Y la verdad que es lo recomendable si es que no lo vamos a usar enseguida. Yo generalmente preparo... A ver, denme un segundito que voy a limpiar. A ver si todavía con la cámara colido. Permiso, eh. Ahí. Ahí. Generalmente, a ver. Yo preparo un kilo de camarón. Y eso me dura para casi toda la temporada de pejerrey. Lo dejo preparado en bolsitas de a cuarto kilo. Cosa de que no utilizarla todo el mismo tiempo. Porque, como ustedes saben que a mí me gusta pescar en kayak. Cuando pesco en el kayak, lo que sucede es que meto la mano en la polenta. Y la verdad que la porción que saco ya se estropea. Así que lo separo en porciones chicas. Pero lo dejo guardado. Queda de primera, les puedo asegurar. La carnada va a tener consistencia. Va a tener frescura. Se va a mantener el anzuelo. Y bueno. La verdad es que dura muchísimo. Así que todos los beneficios para preparar el camarón para la pesca de pejerrey. Una pesca que en este momento está en lo mejor. Ya sea lagunas o mar. En el mar está casi que arrancando. Así que bueno. Tenemos el compromiso en breve. De hacer una pesquita con Héctor. Ya quedamos para hacer una pesca de pejerrey en el mar. Que esperemos mostrarse en el programa. Amigos. Será hasta pronto. Y nos vemos. Si les gustó el video. Por favor. No se olviden de darle me gusta. Al botón de me gusta. Suscríbanse. Dejen el comentario. Y nos vemos pronto pescando. Chau chau.